Último punto, tenemos a nuestro señor, el señor Novencido Fernández, quien cabeza del ritmo de mi tierra, que va a decir unas pequeñas palabras, pero antes de que usted inicie, señor Novencido Fernández, queremos darle un espacio a todos los participantes que están aquí presentes, pues le quieren hacer entrega de un pequeño detalle. Casualmente, usted tocó el tema de la ambientación y la música típica, yo me puse en contacto con Rigo, mi meta era traerle un retrato a tu papá, y usted no sabe lo sabroso que es pintar un tema con un acordeón con un tipicón puesto, o con una cumbia, yo me imaginaba el CD que Rigo sacó casualmente, y este tema en especial, que tiene todo el empeño del corazón de un pintor presente, lo hice escuchando exclusivamente música típica, y hay un enlace entre la música y la pintora, ¿acuerdo que usted decía? Y se fluye, se fluye bien. Yo quiero entregarle esto, ahí apenita aparecen los detalles, la camisa que la había tomado originalmente a tu papá. Esto, así que, señor no vencido, usted se merece esto y más por su trayectoria, por ese gran corazón que ha tenido, y sé que nuestro pueblo panameño, nuestra gente de Cocley, nuestra corregimiento, lo aprecian mucho, con todo el cariño de nuestro compañero, y el presente, le entrego esta obra. Muchas gracias. Fuerte los aplausos. Profesor, sí, esto, muy agradecido. Usted no sabe que el sentimiento que nosotros como artistas, profesor Rafa, el sentimiento en el arte, de la pintura, eso casi es parecido, hay una relación, como están explicando a los presentes, así que, de mi parte, muy agradecido que ustedes tengan aquí mi humilde presidencia, como lo dieron antes, y, bueno, sea la primera vez que estén aquí presentes, así que, muy agradecido por esa obra de arte, profesor Alirio, y agradecido también acá al señor Márquez, al profesor Gordon, y a Guajara, y acá al profesor Rafael, que siempre hemos participado en los eventos del Zarate, así que, muy, muy agradecido, este es un, no sé, voy a buscarle un, voy a hacerle un cuarto. Miren, muy solicitado, a raíz de eso, salieron otros interesados, yo dije, no, esa pintura va a estar en la pared de un gran hombre, usted, señor no vencido. Gracias, gracias, muchas gracias. Y se reservó el detalle, porque antes pregunté si habían pintado con alguna música de ustedes de fondo, y no dijo nada. Estábamos guardando bien, bien la sorpresa. Que teníamos, había que guardar la sorpresa para el final. Así que, le damos gracias a todos los invitados por haber asistido a esta entrevista, y por haber tomado la oportunidad de exponer su arte a todo el público virtual que tenemos ahora por la causa de la pandemia, y queremos recordarle a todos nuestros televidentes que este espacio es para todo el talento coclesano que tenemos, y no solamente coclesano, sino de toda la provincia, para que expongan su arte. Bien, recuerden que el equipo Novencido y sus amigos no solamente hace su presentación folclórica, sino que también hace alquileres de equipo de sonido, set de entrevistas, plantas eléctricas, tutorías, asesoramientos para todo instrumento tropical, digo, instrumental. Así que, para contactos solamente llamen al 997-8560, o pueden contactar en el Facebook, Instagram, o YouTube, la plataforma para contactarnos a alguno de ellos. También tenemos la plataforma del señor Rigoberto Fernández, donde los pueden contactar para algún tipo de asesoramiento. Le agradecemos a todos por su presencia, y los esperamos el próximo domingo en otras entrevistas. Gracias.